que chau tocan bien los músicos va lo que lo está viendo que los plebes se jala machina y si le jala machina a esa madre a ver si quiere al rato le paso el contacto para que ya está ya está no si los plebes es donde lo sacaría no si hay un compadre me pasó el contacto de los morros porque no se jala con la mía y 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 Gracias por ver el video.